hola bienvenidos al canal vean que estoy despertado y no despierto este video inalcanzable despierto así parece que me golpean cuando duermo de verdad estoy despertando me acabo de poner mis cremas y me acabo de lavar la cara el vídeo pasado ya vi que me han dicho que les hago como que un maquillaje rapidito como para este rápido y pues hoy justamente estamos como que en tiempo real casi casi en vivas pero pues no entonces voy a echar los pelos para atrás voy a usar esta cosa y pues empezamos con bien poquitas cosas está hermoso está divino bueno ya me eché cremas y ya me eché este mis cremas y así estoy utilizando este que es de no skin que luego me lo voy a echar o sea me eché este primero pues me he hecho mis cremas y después he hecho un poquito de esto como para hidratar más la piel me voy a echar mi primer que es éste que es el profesional de benefit general esto lo hago como cuando no tengo tiempo me duermo que justo lo que pasó hoy estamos regresando a clase ven que te dejo como celosita la piel quiero probar el de color pop a ver qué tal me está aplicando a este que es el como un primer de felipera pero tiene protector solar que es así pero me queda como un poquito más blanco que le da como que lo concentro en el centro y lo esparso hoy estamos usando porque ahora las ni beauty blenders como que solamente en otras manitas estoy una voz de me estoy durmiendo muy poquito pero como que empareja el tono siento que como que si te protege la piel pero pues cuando me pongo base me pongo con más pero últimamente he estado utilizando este que es un protector solar en polvo que es de eterno el secret que es el tono claro entonces pues me voy a poner protector solar y polvo a la vez entonces como que es un dos en uno como pueden ver se me siguen viendo como que un poquito de mis imperfecciones que tengo por ejemplo las tengo y un poquito de mis ojeras voy a tomar la esponjita de esto y como que lo voy a aquí ahora voy a tomar mi favorito que es el de la teterita de la yuja como que ya la piel está bastante mate como matificada voy a tomar el iluminador que es este ya estaba empezando primero con el iluminador porque me gusta como que esto le da como que ese brillo a la piel la miración está terrible pero ahí está si bien ahora voy a tomar una brocha anguladita y voy a contornar mi cara primero le voy a dar como calidez con este que es el que es como mate amigos como que de mi cachito para abajo o sea no realmente ven la línea del contorno y voy a bajar subir un poquito acá a los costados para arriba ahora voy a tomar el otro que es como más grisáceo y este sí con este vamos a dar como más dimensión este sí lo pongo aquí un poquito un poquito acá veía como no en todo sino como para darle más profundidad un poquito aquí para perfilar en el nariz en mis ojitos ¿se acuerdan cuando les dije en el video pasado que luego solo usaba esto y decían que bonito pues es lo que hacía o sea es esto lo que hago a veces como que aquí le hago como para que se ve como que más carnesito el labio y ya como que después utilizo estos dos así como que lo vuelvo a integrar como así tomo un poquito más como que ya lo barro como muy en todo como para dar como general obviamente toda la concentración estuvo aquí y ya este no aplicaría blush como que así se ve como que bien pero pues quiero poner mi blush entonces me voy a poner un poquito de estos tres que hago como que así muy poquito así como como que no quieres la cosa y ahora me voy a aplicar un poquito más de polvo pero voy a copar este de Too Faced como para sellar todo que este es como traslúcido como que le integra todo muy bien yo no solté en cejas y esta vez solo me voy a rellenar con el Give Me Brow que recuerden que estamos a las prisas y les doy como dos capas ahí está estoy como más definidas también me las hice con hilo me han estado preguntando donde me las hice me las hice con hilo y me está gustando igual y les doy un día así como queda este look como desunfadado voy a aplicar este que ya les dije que no es Lip Maximizer lo dije en el video pasado y no es el Lip Maximizer es el Lip Injection Extreme de Too Faced y ya me lo voy a acabar de verdad me gustó entonces lo que hago es como así si le dejo como un tonito más vibrante a mis labios y un poquito de máscara de pestañas si ven como la diferencia y como que abajito le pongo muy poquito como una capita y después como el resto lo enfoco en el este como en la puntita para que haga así el ojo entonces vuelvo vuelvo esta me encanta hacemos lo mismo como un poquito como para darle ese pop y después como arriba ya vieron y ya solo sería cuestión de que me peinara y que me cambie y listo como que dar este aspecto de buena cara como que brilla naturalmente y pues nada y si se me ve como que lo rojito de aquí y esto que no se me ha curado que es lo del gato luego como me lo sé yo con esto como me siento jeffree star y esto pues después me lo quito con un papelito y así pero pues básicamente es esto lo que hago cuando ando en rush obviamente no me pongo a hablar cuando ando en rush pero pues ya saben pues es todo por el video y les mando un besote y nos vemos hasta la próxima y más videos no solamente van a ver videos de mí arreglándome como en diferentes ocasiones sino que van a ver muchísimas más cosas les mando un beso y nos vemos hasta la próxima adiós ya saben que siguen a platicar conmigo en mi Instagram es Rawel y en bajo archivo en la red social donde estoy más activo muchas gracias y nos vemos adiós ya me voy a estar ya me voy a estar ya me voy a estar